Otra vez dijo que no Saboreó con ese par de promesas Que se van y no regresan Otra vez dijo que no Pero no me convenció Y ya con esta es la tercera Por mí que sean las que quieran Que no va a ser la primera Que dice que no y me prueba Es el gusto que me queda Que vuelva a decir que no Mientras me robo su mirada Y si otra vez se me volteó Más chula se ve de espalda Lo que me des bienvenido Nomás con verla es ganancia Voy a lograr el cometido Porque dicen por ahí Que el que persevera alcanza Y no pierdo la esperanza Que vuelva a decir que no Mientras me robo su mirada Mientras me robo su mirada Mientras me robo su mirada Y si otra vez se me volteó Más chula se ve de espalda Lo que me des bienvenido Nomás con verla es ganancia Voy a lograr el cometido Voy a lograr el cometido Porque dicen por ahí Que el que persevera alcanza Y no pierdo la esperanza ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.